Bienvenidos, hace unas semanas tuve la fortuna de encontrarme la versión en DVD de dos discos edición especial de 300 Una película muy referenciada dentro de la cultura, muy sanguinaria en su momento Y bueno, dirigida por este controversial director Zack Snyder Y bueno, aquí me gusta el póster que me gusta que no tiene ningún diseño alterado, es más no tiene ni que es DVD, simplemente la imagen y edición especial Aquí podemos ver pues el ejército y al protagonista que ahorita no recuerdo su nombre porque esta película ya tiene un buen rato que no la veo Y muchos la conocerán por su versión de parodia, esta no es esta, esta es la original Dice, la novela gráfica y épica de Frank Miller, la ciudad del pecado Se robó la pantalla con la sangre, el trueno y el temor de su feroz estilo visual Y bueno, características especiales, escenas eliminadas, la visión de Frank Miller Y realización de las imágenes, algunas imágenes complementarias, realidad ficción Y bueno, todas las escenas, comentarios de audio y todo Correspondiente, bien en español y en inglés Audio me parece que 5.1 en inglés y en español en 2.1 si no me equivoco Y bueno, al abrirla, como es la versión de dos discos, pues los discos están bonitos Están cool Ahí pueden ver uno Y aquí pueden ver el disco de características especiales En DVD Y este pequeño catálogo Igual se los quiero mostrar a manera de recuerdo Ya que los DVDs actuales pues no traen catálogos Dice, cómpralo, en DVD, a partir del 16 de agosto Y bueno, algunos estrenos, por ejemplo Harry Potter 300 La colección completa de Harry Potter Aquí algunas comedias Aquí más Más todo esto, películas clásicas por ejemplo, esta está buena Quiero conseguir la de El Mago de Oz Y la de Cantando Bajo la Lluvia Singing in the Rain Sí, algunas aquí Películas, series y TV disponibles Van en Inicia, V de Venganza V de Venganza es una de las que más quiero conseguir En DVD Y bueno Aquí Incluso unos pases Y bueno, este es un pequeño recuerdo Por el DVD Edición de dos discos De 300 Una película del controversial Zack Snyder Espero que hayan disfrutado este breve recuerdo Y nos vemos en un próximo video Adiós Comenta, deja tu like Hasta pronto No 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 0 No Ig에 ics